hola buenas tardes vengo a mostrar el software de parqueaderos control de entrada y salida de vehículos con permisos de usuario primero les dejo el link en la descripción con el link ya de acá, le dan a click de acá, descargar y se nos descargara esta carpeta es un archivo raro, lo descomprimimos y nos quedara esta carpeta para poder ejecutar el programa necesitamos tener hub instalado, les dejo el link en la descripción lo ejecutamos automáticamente nos impide un login y una clave un login una clave digitamos nuestra digitamos nuestra digitamos nuestra clave la clave para determinadas es mm para el usuario administrador mm y mm para la clave damos entrar el software de multiplataformas se ejecutan links teniendo la java instalado ahí entramos al panel de control acá tenemos el registro de mensualidades el registro de tarifas y el registro de clientes vehículo para poder registrar la mensualidad por ejemplo vamos a registrar la mensualidad y cualquiera jose martínez teléfono teléfono un teléfono cualquiera y la placa del vehículo serían wre e 34.5 suponiendo es un tipo de vehículo una moto suponiendo y un comentario si lo quieren agregar si no la vamos a guardar y ahí se nos agregó el cliente estos son unos clientes que tengo ahí que el sistema nos dice que esos clientes la mensualidad ya la tienen vencida este es el 29 este es el 27 él nos va avisando estas personas que están acá tienen que actualizar ya la mensualidad porque la está vencida ya deben pagar si entonces vamos a registrar la mensualidad si miros acá se le dan clic seleccionan cuando vayan a actualizar por ejemplo yo voy a actualizar todas esas todas esas mensualidades entonces la voy a lo voy a poner acá y le voy a editar igual esta vamos a vamos a actualizarla vamos a actualizarla aquí es lo mismo si quieren eliminarla la elimino si quieren agregar otra se le venció el 26 entonces lo editan en diciembre 31 se le venció aquí vamos a agregar otro que vamos a agregar una mensualidad listo entonces seleccionamos el cliente si lo tenemos registrado si no pues por ejemplo el que acabamos de registrar fue José Martínez ahí nos trae la placa del teléfono valor de la mensualidad si la mensualidad es 50 mil pesos suponiendo 50 mil un comentario o algo y el IVA si no tiene pues lo dejan en cero pero si tiene cero punto dinero pues lo colocan en cero punto dinero y la agregan cuándo hasta cuándo a cuándo paga paga de la fecha de vencería si paga el 31 se le dice el 31 de diciembre si? entonces vamos a guardar ya agregamos ahí una mensualidad que si queremos tarifas aquí tenemos las tarifas de los vehículos que moto carro mula carro cicla moto si queremos editarla aquí la podemos editar si queremos editarla ahí la editamos si? ya automáticamente nos quedan cero eh acá es estas tarifas que ustedes las pueden modificar si quieren con la ley de 0.16 un comentario vale son las tarifas que van a que tienen los carros osea por ejemplo moto carro mula tractor cualquier tarifa que usted crea que este registro de usuarios del sistema ya con permiso de usuario por ejemplo si usted quiere agregar por el momento tengo dos usuarios nada más solo tengo estos dos usuarios pero si usted puede ir creando y eso puede ir creando más los que usted quiera con permiso de usuario el permiso administrador tiene todo este panel ahorita les muestro el permiso de de usuario invitado que solo puede registrar entradas salidas y registrar un cliente eso es lo que puede hacer nada más eh aquí tenemos por ejemplo sino aquí los datos de de su negocio aquí coloca el ritmo de sorpresa suponiendo es uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho de sorpresa parqueadero 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 la esquina la esquina suponiendo la esquina el régimen si es simplificado su dirección colocar ahí la dirección cualquiera la dirección de ustedes es avenida 12 con calle centro suponiendo teléfono de su negocio si es 538 25 en cualquier teléfono fin el correo de ustedes por ejemplo su correo parqueadero 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 eso es para tener los datos porque a ustedes estos son los datos que van a decir van a salir una factura para que es bueno colocar datos para cuando el cliente vea los datos de su factura los pueda los pueda ver o contactar y un mensaje acá por ejemplo gracias por elegir o por ejemplo que no pierda este ticket o algo así parecido aquí pueden colocar ese mensaje lo colocan en el mensaje y lo editan y las próximas facturas ya van a salir con estos datos esto se actualiza la próxima vez que cerremos entonces aquí vamos a registrar una entrada por el momento no tenemos sino dos entradas que fueron del 27 pero vamos a registrar una entrada entonces solo le pimos la placa al cliente por ejemplo WNW89C y que es que es que es motocarro entonces moto registra la entrada ahí registramos la entrada y aquí tenemos los datos la facturita que le vamos a entregar al parque a la esquina nuestros datos datos cliente si correo esta es la que le dije que le entregamos al cliente listo que no que nos llegó otro listo entonces registrémoslo necesitamos tener registrado una base de datos si no solamente le ponemos su placa por ejemplo WEE80 esa placa suponiendo carro vamos a poner carro imprimimos el ticket ahí le da la opción de imprimir acá si no lo quieren pues no lo imprimen pero por lo general se le debe entregar eso al cliente y aquí vamos mirando las entradas por ejemplo si aquí queremos ver las entradas de tal día a tal día entonces por ejemplo queremos ver las entradas del día de hoy vamos a ver que entradas tenemos tienen que salir dos si las dos de hoy mirenlas ahí están lo mismo en salidas aquí está la el formulario de salidas solo tenemos dos vehículos entonces solo seleccionamos si tenemos muchos acá buscamos por la placa si tenemos muchos pero como ahorita tenemos poco pues solo le damos click y lo seleccionamos y el no va le damos click en la placa o en la grilla como se dice en la placa le damos click en la placa y el automáticamente nos va contando el tiempo si por ejemplo este lleva un minuto no que y así sucesivamente entonces que vamos a registrar una vamos a registrar una salida igual aquí en este mismo aquí tenemos la salida de los vehículos si algún cliente quiere por ejemplo el día de hoy no tenemos ni una salida si no tenemos ni una salida eh vamos a registrar una salida vamos a vamos a registrar esta salida ya de este man quedó un minuto entonces la vamos guardar listo ya automáticamente el sistema lo saca de ahí de la entrada listo que nos quedamos este otro listo registramos salida y automáticamente se nos carga el formulario sin placas ya no tenemos registramos otra entrada eh IR 3 64 5 vamos a seleccionar una categoría como el endomotor es por la medida que más entra y guardamos la entrada la tomática de esperanza imprimir el ticket ee vamos a revisar otra entrada seleccionamos una tarifa moto otra vez imprimen el ticket ahí tenemos nuestra factura de la que le entregamos al client igual suficientemente van a estar todas las entradas las entradas vigentes que tenemos vamos a mirar que salidas tenemos que salidas tenemos por fecha y esto automáticamente la marcha y buscar la fecha de las salidas del día de hoy que no quiere que el ticket de salida de cuarto consumidor que es entonces usted le da clic a la grilla de la placa o en cualquier lado de la factura por ejemplo si la placa era www entonces le da clic acá y la selecciona y ahí nos imprime el ticket de salida si algún cliente le dice no que entonces y entonces llevarlo a la empresa porque no es bien factura o algo así quiero saber cuánto pagó y esto por ejemplo este cliente pagó dos mil pesos lo mismo este, este tuvo que haber pagado mil pesos este pagó mil pesos esta opción de caja es la por ejemplo el recaudo del día, del día actual por ejemplo el 30 de noviembre lo vamos a imprimir y nos dice tenemos tres mil pesos en el día de hoy y este es el de la caja total lo imprimimos aquí él nos calcula toda la caja toda la caja, todo el valor de esto pero si lo necesitamos por fechas él nos debe traer el recaudo del día por ejemplo del día 30 el día 30 debe haber tres mil pesos solo dos registros solo dos salidas vamos a registrar la salida otra vez vamos a este mandado minutos de mil pesos registramos la salida y este igual un minuto, necesitamos la salida ya debemos tener más salidas acá ahí ya tenemos ya tenemos más registros miremos a ver qué salidas tenemos el día de hoy hay que haber cuatro salidas las cuatro salidas del día de hoy así es sucesivamente en el formulario del cajero básico solo puede registrar detrás y salida no puede ver más nada esto es el usuario administrador vamos a ver la caja del día tiene que haber cinco mil pesos porque tres mil que tenían o dos salidas más de mil pesos serían cinco mil cinco mil ahí está modifica la fecha desde hasta y los reportes reporte de usuarios formular ahí puede editar registrar usuarios lo que quiera ahora voy a salir y voy a entrar como usuario invitado por ejemplo aquí voy a registrar un usuario no voy a editar un usuario suponiendo lo quiero editar por ejemplo tengo este usuario y este es un usuario un usuario no es un administrador entonces le pongo la clave una clave un login y una clave le pongo y lo edito ese usuario que da SS la clave entonces cierro y voy a entrar otra vez me voy a la carpeta donde en descargas que descargue la carpeta y me entro ahí otra vez entro con la clave de hora de miren acá ahora solo tenemos uno un usuario que por mensualidad aquí la info de quien lo desarrolló mi teléfono para que me contacte él solo puede imprimir salidas y entradas entradas por ejemplo que QQRE registra la entrada el primer ticket las salidas ahora no lleva a cero y así es sucesivamente lo mismo el módulo eso sería todo el software de facturación e inventario de facturación de parqueadero entramos otra vez como administrador voy a tratar de editar acá una cosa voy a eliminar esa mensualidad estas están todas actualizadas no creo que eliminé esta mensualidad no es el único que quiera eliminar o algo entonces si vuelve a entrar no nos debería aparecer porque no nos debería aparecer no hay nadie pendiente las personas que estén acá en esta es porque deben pagar su mensualidad la info del desarrollador la caja del día la caja del día módulos adicionales esta es la caja del día de hoy pues hoy 30 día actual módulos adicionales es ya es de pago el software es totalmente gratis se lo pueden configurar también hacemos desarrollo de Pinal Web aplicaciones web aplicaciones para teléfonos juegos listo esto sería todo lo que tengo que presentar en el programa gracias